... ¡Gracias! 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 ¡Adiós, Alem! ¡Pasa! ¡Fapá! 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 ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Pégate! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Hemos empezado mejor que ellos, hemos tenido ocasiones para poder marcar, pues sí que es verdad que a partir del minuto 15 nos han echado atrás con el balón, nos han dominado, han tenido el control del partido hasta la primera parte, nos ha costado mucho defender la salida de balón que tenían, el campo, no hemos trabajado para venir a este campo, habíamos trabajado para venir al anexo, el campo la verdad que el balón cuesta mucho moverlo y nos ha costado bastante, entonces bueno, luego en la segunda parte hemos ajustado algo el tema, se ha igualado un poquito más la cosa, pues es verdad que hemos seguido sufriendo hasta el minuto 80 quizá que hemos cogido el control del partido y que justamente en esa rifirrafe que ha habido al final, pues se nos ha parado un poco en el empat que estábamos teniendo, estábamos llegando más que ellos y estaba viendo cerquita el gol incluso, no hubiera sido justo porque para mí el empate es justo pero bueno, ahí hemos estado. Yo creo que avui qui ha estat a l'estadi i qui nos ha podido acompañar, creo que tothom tenia la mateixa sensación, l'empat contra el líder a casa sepa diré a poc per no dir a molt poc, perquè al final crec que han fet el partit que veníem dient que faríem a la que nos deixés enxafar el campo. I bueno, les sensacions al final són positives, molt positives, perquè al final és un empat contra el líder que porta 13 jornades amb una derrota, des de la jornada dos invictes, és un pedazo d'equip, parlar amb plata, però sepa molt poc, sepa molt poc la veritat.